¡Suscríbete al canal! 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 es como dijiste una inteligencia emocional es alguien que sabe cómo comportarse es alguien que vea futuro que tiene sentido común entonces cuando uno dice generalmente esto de bonita pero tonta, a qué tipo de tonta yo creo que la gente confunde el conocimiento, o sea que estés enterado y sepas de muchas cosas a que seas inteligente ante la vida que puedas reaccionar ante una situación incómoda que salgas adelante, que tengas cierto grado de visión como dices tú para el futuro y eso es indistinto del género, es indistinto de la belleza física, de la armonía de la que hablabas tú que es como calificamos a la gente bella físicamente hablando, creo que cuando una persona se nutre por todos los aspectos, te cuidas físicamente pero sin dejar de lado que vas a estudiar qué es lo que quieres hacer en la vida que tienes una meta trazada para llegar a eso la inteligencia se va desarrollando día a día yo conozco a Cristal desde los inicios de su carrera y desde el principio tú podías ver en ella una luz que hacía que saliera adelante ante lo que sea, y lo que no sabía hacer preguntaba, y lo que no, de verdad no podía, entonces buscaba que alguien la instruyera claro, pero aquí es donde viene el problema porque entonces la gente, no, pero es cierto porque a veces la gente no dice bueno, pues yo nada más acabé la preparatoria ah, entonces sí, es bonita pero tonta pero volvemos a lo mismo, no necesito y no estoy diciendo que no me vayan a la escuela estoy diciendo que a veces esa inteligencia se necesita para hacer las cosas como ella ella sabe lo que quiere, se fue directo ella también, aquí también, o sea de alguna manera demuestras que a lo mejor no tienes ese coeficiente intelectual que a lo mejor otras personas pensarían que es lo importante pero a fin de cuentas han logrado hacer con su vida lo que les gusta y salir adelante el problema es la sociedad que la sociedad exige eso siempre nos estamos exigiendo viéndonos, vernos bien y muchas veces dejamos de un lado la inteligencia y la belleza espiritual emocional e intelectual y yo creo que todo bailado no necesariamente tienes que ser bonita para ser una persona inteligente y no necesariamente tienes que ser fea para ser inteligente entonces yo creo que uno debe trabajar por cuidar todos esos aspectos en la vida no solamente lucir bien físicamente a veces nos obsesionamos con eso y lo más importante está aquí y aquí en tu alma, en tu espíritu en tu ser en ser una buena persona es más bien que tú te sientas a gusto contigo mismo porque qué tipo de belleza estamos hablando también lo dijo ahorita Pato no hay mujer fea claro, eso siempre lo hemos sabido no existe si hay varios hombres medio gachos pero las mujeres no pero también lo decíamos y lo decíamos de chiste hace rato cuando dicen ay la mujer bonita es tonta pues entonces yo creo que la peor combinación debe ser fea tonta ¿no? porque ahí sí ya no hay para dónde no debería estar peleado el hecho de que seas como una chica con muchos estudios con un buen desempeño ¿no? tanto profesional o educativo ¿no? yo creo que la imagen pero sí ayuda a ser bonita influye muchísimo pero sí ayuda es como cualquier trabajo digo si voy a trabajo en una como bibliotecaria no por eso no me voy a peinar o no voy a estar presentable creo que las personas creen que al estar en un trabajo que implica estar detrás de no sé un escritorio o sí lo que diríamos porque ya se nos está yendo el tiempo pero lo que diríamos era bañese peínese y arréglese porque sí ayuda gracias a todas mis niñas bonitas pero no tontas y yo le digo las cosas como son no siempre ser bonita es ser inteligente pero ser inteligente siempre es bonito yo soy Penelope Menchaca y estamos en Venga la Alegría si no te has suscrito al canal de YouTube de Venga la Alegría te estás perdiendo así es el momento de suscribirse el canal de Venga la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en este programa y que solo ahí las podrás encontrar solo para ti hazlo ya